Todos estamos hartos de la corrupción. Es una realidad que tenemos en el mundo entero, pero para México nos preocupa sobre todo por todo lo que se deriva precisamente de la corrupción. Y es que a nuestros legisladores simplemente, pues, les importa más irse de vacaciones que poder nombrar al fiscal, porque han anunciado que será hasta después de la Semana Santa y luego sigue la Semana de Pascua, bueno, que será hasta que se regrese de vacaciones, que entonces se puedan tomar el tiempo realmente de poder analizar cuáles son los mejores perfiles para poder determinar quién será en este país el fiscal anticorrupción. No solo eso, hay otro tema que corre a la par y tiene que ver con los estados de la República Mexicana, particularmente con lo que se hace en el sistema local anticorrupción. Y mire, le voy a dar un dato. Resulta que hay estados como Chiapas, Nayarit y Puebla que sí tienen un sistema local anticorrupción con una ley satisfactoria. Eso es muy importante, qué bueno que está Puebla, pero hay otros estados que simplemente no han hecho nada y el tiempo pasa y la fecha se acerca porque solamente tendrán hasta el próximo 18 de julio para poder completarlo. Pero mire, los que no han hecho nada son estados tan importantes como el de Chihuahua, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, Quintana Roo y, cómo no, el estado de Veracruz. Aquí es conveniente destacar varias cosas. Sin fiscal general, estados que son más de 18 que no han hecho nada para poder tener el sistema en tiempo y forma y caminando. Pero más allá de lo que son las autoridades, es que estamos dispuestos a hacer los ciudadanos para no corromper a la autoridad. Para que usted no pueda evitar hacer un trámite y hacer una filia, se preste a la corrupción. Exigimos a las autoridades, sí. Exigimos a nuestros legisladores, sí. El tema empieza con nosotros. ¿Usted qué opina? ¡Gracias!